El secretario real de coordinación, el doctor Carlos Reilly, en deportes el señor Gustavo Hernández, Ministerio de Gobierno, el doctor de la Cine, el Ministerio de Seguridad, el doctor Mazzoni, la Secretaría de Logística y Compra, la doctora Lorena Coria, Ciencias, la Secretaría y Cultura, Mauro Carrasco, junto también con el licenciado Jutro, y en familia, el Ministerio de Familia, la senadora Lorena Coria. Son los cambios y las incorporaciones que vamos a tener, el resto de los funcionarios quedan todos ratificados en cada uno de sus cargos diarias.